Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a Inazuma Eleven de Rayo Celeste. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos un día más a un capítulo más para esta grandísima serie chicos. Bueno, ganamos a King of Queen 3-0, conseguimos ganar el partido. Fue un partidazo, aprendimos nuevas técnicas, seguimos y estamos imbatidos en el mundial, ¿vale? Nos toca entrenar, Kale parece que hay algo por ahí que nos cuela y veremos a ver qué pasa o qué nos pasa en el capítulo, ¿no? Así que vamos allá, tenemos que volver a Japón, tenemos que entrenar en el albergue y también nos tenemos que curar, creo yo, ¿vale? Antes de entrenar, por si acaso, vamos a curarnos, pero no sin antes echar una pachanga chicos. Man, no cree que vamos a renunciar en el jugar a la selección, no somos de los que se rinden. Vamos allá, let's go, vamos. Tim, Jin, Steve y San, jugadores del equipo de Raymond Football Club chicos. Hay que marcar un gol, vamos, toma, toma, vámonos, let's go. El cañón de meteoritos, a ver si marcamos y a ver si sube de nivel con el cañón de meteoritos. Este, es que a ver, es que ponen un portero que no es un portero, entonces se les marca gol, se les marca gol claramente. A lo grande y se les marca, vale. Así que, es lo que hay, es lo que toca, ¿no? Vamos a ver lo que nos cuenta. No sube de ningún nivel, bueno, a ver qué se va a hacer. Y vamos a curarnos. Madre mía, cuántos puntos de amistad tengo. A ver, entrenador, ¿qué quieren de nosotros? Por si no prestaréis atención, nuestro próximo oponente será la selección argentina, los emperadores. Y podan a su línea defensiva el muro de acero. No encajará ni un solo gol en toda la fase de clasificación. Su capitán, Diego Torres, es una de las mejores defensas del torneo. Lo llama la fortaleza de los Andes. El partido será dentro de tres días. Si queremos vencer, debemos hallar el modo de superar esa defensa. ¡Mano ultradimensionado! Madre mía, Mar no solo ha conseguido dominar la mano ultradimensionada. Ha logrado mejorarla. No sé si se está limitando a copiar a su vuelo. Está creando super técnicas propias. Increíble, Mar. Bueno, si hay alguien que aquí sepa de copiar super técnicas de otros, eres tú, Darren. Jijijiji. Venga, Scotty. Te toca. Menos hablar y más chutar. Alín, tienes razón. Todas las super técnicas que conozco las aprendí imitando a Mar. No son más que un campeón de tomo y lomo. ¿Cómo va a competir a nivel mundial alguien como yo? ¿En qué pensaban cuando me seleccionaron? ¡Vamos, Darren! ¡Te toca! Ya está decidido. Quiero defender la partida en el ZOMA Japón y quiero hacerlo mejor que más. Voy a desarrollar mis propias super técnicas. Se van a enterar. Veo que lo estáis dando todo en el entrenamiento. Detective Smith. Os vi jugar contra el Queen of Queen. Oh, como quieran que se llamen. Se notó que os obligaron a emplearos a fondo. ¿Os importaría darle al menos un dramatismo al próximo partido? Mi corazón ya no está para estos trotes. Bueno, realmente hay que decir que el partido me salió bastante volando. No tuve prácticamente complicación ninguna. ¿Qué ocurre, Gregory? Dudo que hayas venido para hacer unos análisis de nuestro último encuentro. Cierto. En realidad quería hablar un momento con Mar y Yook. Venid a verme cuando tengáis un momento libre. Os estaré esperando en el bloque. Vale, el detective Smith nos ha venido a ver, ¿vale? Así que vamos a hablar con él. A ver lo que nos cuenta. Que yo ya me imagino lo que es, pero hay que seguir la historia. Hola, detective Smith. Echarle un vistazo a esta foto. Es un hombre de cabello rubio, aunque no se le ve bien la cara. No, no me digas que ese es. ¿Raydar? ¿Qué? ¿Raydar? ¿Crees que es de las fotografías de Raydar? Yo también pienso que se trata de Yook. Es una foto del entrenador de los Feos, la selección italiana. Antes tenía otro seleccionador, pero lo sustituían sin previo aviso. Nadie sabe por qué, ni de dónde viene este nuevo técnico misterioso, ¿verdad? Un momento. ¿Era él? Este es el hombre con el que estaba hablando Kalef antes en el puerto. ¿Qué? Eso es cierto, Kalef. ¿Has estado hablando con Dar? ¿Y qué si lo he hecho? Oye, que era broma. No te sulfures, Yook. Qué mosca te ha picado. ¿Tan malo es ese Raydar entrenador? Es la primera vez que veo a Yook alterarse así. Es quien movía los hilos de la Royal Academy. Ganaron el torneo Frontier, 40 años seguidos. Pero nunca jugaba limpio. Usaba artimanias desprobables para obtener todas sus victorias. Hace 40 años, justo antes de la final de la Fútbol Frontier, el Inazuma Eleven sufrió el accidente que fue obra de Dar. Tanto David Zeban, el abuelo de Mar, como Hillman resultaron enéridos y no pudieron jugar. Así la victoria fue de Dar. Exactamente igual cuando mi padre era entrenador del Cherry Boom. Además, Dar creo que creó un néctar que daba a quien lo bebía poderes divinos. Después de aquello lo arrestaron, pero la cosa no acabó ahí. Más tarde creó un equipo que llamó Royal Academy Reloose y volvió a desafiar al Rayman. Obligó a David Sanford y a otros jugadores a usar el pingüino emperador número uno. Una técnica prohibida que los destrozó físicamente. Es decir, que es un hombre que juega con la vida de los demás para conseguir lo que quiere. Pero, ¿por qué la omitió de actuar así? El odio de Dar, detestar fútbol y todo lo que tiene que ver con él. Su padre, Tom Dar, fue un jugador de primera que llegó a formar parte de la selección japonesa. Pero ningún deportista es capaz de mantenerse en plena forma para siempre. A medida que se hacía mayor, sus habilidades iban menguando. Con el tiempo fueron llegando jugadores más jóvenes como David Evan y al final perdió su puesto en el equipo. Eso lo destrozó. Nunca se recuperó de aquello y su hijo juró vengarse de quienes causaron tanto sufrimiento a su padre. El odio de rey Dar siente por el fútbol. Lo lleva a querer controlarlo. Así es como funciona su retorcida mente. Caleb, ¿cómo se me entere de que sigues pinchado con él? Te juro que... ¿Qué? ¿Qué piensas hacer? No te perdonaré en la vida. Bah, eres incapaz de pasar página, ¿verdad, Jude? Entrenado de Travis. Necesito saber si ese es el hombre realmente Rey Dar. Si lo es, no me cabe duda de que estará tramando algo y solo puede significar que tendremos problemas. Jude. Vale, te concedo un día. Pero mañana quiero verte entrenando para el partido contra los argentinos. Nosotros te ayudamos, Jude. A ver qué descubrimos sobre el hombre de la foto. Con que eres el solucionado de Italia, ¿eh? Deberíamos tener una charlita con ese equipo. ¿Ahora qué lo dices? Creo que vi a uno de los cuantos jugadores italianos en la área de Argentina. Parecían estar buscando algo. Tal vez debais hablar con ellos. Gracias, señor Smith. Vale, vamos a la área argentina. Pues nada, Rey Dar está aquí. Ve al área argentina. Un FUBLOG, chicos. Vamos a ver. Te molaban más, ¿eh? Es obvio que está una victoria. Me la debéis a mí y a mis sabios consejos. Bueno, eso... Glass, como que no. Si Rey Dar es realmente el entrenador combinado italiano. Seguro que no el entrenador de nada bueno. Bueno, vamos al área argentina a ver si podemos sacarle algo a los jugadores italianos. O nada. Vamos, lo que sí que voy a cambiar, relativamente, es a los jugadores que llevo. ¿Por qué? ¿Por qué me da la gana? Fundamentalmente. No, pero sí que voy a meter a Sanford y a Yud. Y creo que voy a meter a Kalef. Vale, me llevo a los tres jugadores. Porque al final son los que voy a tener que llevar. Y quieras o no, aunque sea un poco de spoiler, tengo que llevar a estos jugadores, ¿vale? Así que poco a poco nos vamos moviendo. Total, tampoco vamos a jugar muchos pachangas. Creo. Depende de las que me salgan de camino. Vamos al mapa. Vamos. Y nos vamos al área argentina, chicos. A la calle principal. A ver si encontramos a los italianos. Un cofre. No, la verdad es que es una pasada ciudad que tiene, ¿eh? Vale. Hay que decir que están todas muy bien diseñadas. Que se ven que no se ven del todo, pero para ser la maquinita que era, se ve bastante bien. Aunque, como he dicho, este juego estaba planeado para sacar en la DS, no para la 3DS. Dejamos el turismo para luego. Tenemos que encontrar a esos jugadores italianos. Vale, vamos. Vale, has conseguido armadillo zinienense. Perfecto. A ver, imagino que encontraré fácil a los jugadores. O por lo menos... Botas elegantes. Vale, perfecto. Vamos a subir para arriba. A ver, creo que encontraremos a jugadores italianos en plan que están vestidos de Italia. Pero bueno, jugábamos contra los cardenales del rey. Empecemos. Yud, tuya. Sanford. Venga, tira. Que tiene pingüino emperador número 2. A ver si aprende alguna técnica propia suya. O aumenta esta de nivel. Vale, perfecto. Gol, gol, gol. Tenía que sacarle, vale. Has ganado. Perfecto. Oh, Holy Crickets. Medio centro. Este jugador quiere jugar por el título mundial en el Zamba Japón. ¿Quieres que se une al equipo? Sí, venga, vente. ¿Por qué no? Otro más, ¿no? Cricket. ¿Jugamos al Cricket? No lo sé, pero me voy a curar. Ya que estoy aquí. Ya que está aquí al lado. No voy a decir que no. A ver si encontramos a jugadores italianos. No, por aquí no. Oh, un cofre. Pero otro partidito. Que no te meta en un gol. Vale. Vamos allá. Empecemos. Bueno. Pues mano ultradimensional. ¿Por qué no? Aunque podía haber parado de otra manera. No sé si subirán estas técnicas de niveles. Personalmente. Vámonos. Toma, Sanford. Jut. Sanford. Cuando quiere pasa el tiempo súper mega lento. Vamos. Ganamos. Guau, perfecto. Vale, cojamos. Una chocolatina. Vale. Estoy mirando a ver si veo a los jugadores italianos. ¿Dónde quieres ir? No, volver. A ver. Si no me pondré a hablar con la gente a averiguar quién es el jugador italiano. Vale. Vamos a entrar en el edificio. Echad un vistazo a esta equipación. Es igualita que la de los emperadores. Genial, ¿verdad? A la de Argentina. Vale. Por aquí no es. Vamos para abajo. Ahí, bam. Otra pachanguita. Es lo que hay. Mete el primero un gol. Opa. Vale, perfecto. Toma. Toma, Jut. Dispara. Remate combinado. A ver si marcamos gol. Espiral de distorsión. Guau. Gol, gol, gol. Vale. Grande. Lo conseguimos. Ni que lo digas. Así subimos a Sanford de nivel. A ver. No me acordaba. Pensaba que no. Pero es por aquí. Mirad. Ahí están los jugaderos italianos. Ya les decía yo que se les reconocía a plena vista. Por eso no de intentar hablar con ellos. Pero bueno. Conseguimos ciento puntos de amistad. Bien. Venga, hablemos con ellos. Hola. ¿Soy de la selección italiana, verdad? ¿No gustaría haceros unas preguntas? Cosa. Cosa. ¿Cómo? Hay que tener narices para acercarse a nosotros con esos aires. ¿Dónde está nuestro entrenador? Parla. Dinos qué has hecho con él, sí o sí, ¿no? Espera. ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan enfadados con nosotros? Basta, ragazza. Déjalo ya. ¿Qué creéis que estáis haciendo? Paolo. Mira, este idiota de las gafas es tal como le describí a Gigi. No, Embero. Te equivocas. El Inazuma Japón es un equipo de honor. Se nota con solo verlo jugar. Os pido disculpas en nombre de mis compañeros. Me dis... Y hace molto. ¿Qué ocurre, Paolo? Tienes que decirnoslo. El otro día recibimos un mensaje para que todo el equipo se reuniera. Era de él. A partir de ahora. Yo soy vuestro entrenador. Si me habéis oído, podéis llamarme... ...Minister de... ...Aguelazo, claro. Que... ...este va a ser... ...unstruo entrenador. Señor de... ...Ayora... ...¿Quiénes son estos? Nos presenta el equipo D. Ellos serán los encargados de representar a Italia a partir de ahora. ¿Cosa? Pero nosotros somos la selección italiana. Pues demostrarlo. Sin tan buenos sois, no tendréis ningún problema en derrotar al equipo D, ¿no? Pero recordad que si perdéis, ellos pasarán a ser la selección italiana y volveréis a casa en primer vuelo. El partido será dentro de tres días aquí, en nuestro campo de entrenamiento. Eso es el plazo que tenéis para prepararos. Terrible. No puedo creerlo. Al final decidimos buscar información sobre el señor D. Descubrimos que su verdadero nombre es Rey Dar. Entonces, es él. Rey Dar es el nombre de la foto. ¿Y ya ha vuelto a todas las andadas? Ahora estamos buscando el verdadero seleccionado italiano, el entrenador Gianni. Su desaparición coincidió con la llegada del señor D. Antes de que se esfumara, lo vimos hablando con un joven misterioso. Cierto, y era idéntico a este chico de Galagafas. ¿Cómo? ¿Alguien idéntico a mí? ¿Qué le has hecho a nuestro entrenador? ¿Estás trabajando con el señor D? ¡Parla, confiesa! Eje, esto se pone interesante. Al final resulta que el que está compinchado con Dar es nuestro querido Yud. Bueno, supongo que no se te extrañará. Al fin y al cabo, eres su obra maestra. Cierra el pico. Y pensar que eres tú el que me ha acusado a mí de ser un esbirro de dar, hay que detener more. ¡Acaía a los dos! Ya es suficiente. ¿Es que no lo veis? Esto es lo que él quiere, que sospechemos los unos de los otros, pero yo confío en ambos. Pues, Pacho, parece que nuestro equipo no es el único señor D que ha manipulado. Hemos oído que por ahí hay un, como dice, un hombre bien informado. Alguien que se entera de todo lo que pasa en Diego. Teníamos pensado hablar con él, pero no lo encontramos. Bueno, pues nosotros nos ayudamos. Le encontraremos antes si somos más. ¿Tabero? ¿En serio? Gracias, Capitán Evans. Gracias, Mille. ¡Sí, Pacho! ¿Qué dices, Paolo? ¿Por qué le pides ayuda a ellos? Tranquilo, Gigi. Ya te he dicho que podemos confiar en este equipo. Empezaremos preguntando por ese hombre que todo lo sabe. ¡Fuerza! Vamos, Capitán Evans. Y Anchi se viene conmigo. Hombre bien informado. Vamos a ver. Hola. Fijaos en esta magnífica estatua. Es el mejor futbolista que ha dado en nuestra nación. Un día habrá una estatua de Tiago Torres repartidas por toda la ciudad. Estoy seguro. Vale. He hablado dos veces. Vamos a buscar al tío ese. Que creo que está por aquí. Pero no estoy seguro de dónde puede estar. Vale. Vamos a buscarle. Mira, creo que es este. Creo. A ver. ¡Hable! Disculpe. Estamos buscando un hombre que está bien informado de lo que ocurre. ¿Es usted esa persona? ¿Queréis preguntarme algo? Si es así, tenéis que pronunciar las palabras mágicas. Entonces diré lo que deseáis. ¿Las palabras mágicas? ¿Cuáles serán? Tal vez alguien de aquí las sepa. Pues no sé qué palabras mágicas serán. Vamos a ver. ¡Che! Este libro es descomunada. Aún no lo entiendo. Voy a tener que seguir dándole vueltas al asunto. Caramba, Lina Zuma Japón. Por favor, firmame un autógrafo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, vamos a hablar. ¿Qué tengo? Oye, ¿visteis la bifurcación que hay en el camino al norte de la ciudad? Parece que hay una gran y. Y dicen que ahí las cantarillas de allí esconden un secreto maravilloso. ¿Qué de qué se trata? Si se lo dijera no sería un secreto. No tengo ni idea. Bienvenidos. Tenemos un montón de cuadernos a la venta. O sí. Podemos hacernos una selección de aupa. ¿Hemos hablado con esta? Caramba. Ah, vale, sí. A ver lo que me dice. Tenéis que pronunciar las palabras mágicas. Entonces os lo diré que necesito saber. ¿Las palabras mágicas? ¿Cuáles serán? Tal vez. No lo sé. Por aquí nadie lo sabe. Vamos a hablar. Ahí viene el lío con Jack, mi mejor amigo. Pero nos separamos y ahora no lo encuentro en ninguna parte. Me pregunto qué andará haciendo. Espero que esté bien. ¿Sabéis quién puede omitir la animación de ciertas técnicas de aupa chengas si pulsas A? ¿A atacar la pantalla táctil? Vale, da igual. Paso. Prefiero ver las animaciones. Los empegadores son el orgullo de Latinoamérica. Junto con nuestros rivales brasileños. Contigo, torres a la fortaleza de los Andes. Nadie podrá detenernos. Vale. ¿Alguna vez habéis probado un jugoso FIFA argentino? Están deliciosos. ¿Cuál serán las palabras? De verdad, no lo sé. Fíjate en esta intersección. ¿Ha visto alguna forma? ¿Tiene forma de eso? ¿No hay? Mira cómo está dispuesta a las alcantarillas. ¿Significará algo? Me la he perdido. ¿Qué narices habrá planificado esa área argentina? Aquí es imposible orientarse. ¿Tú lo dices? Anda, el linozuma japona. A vosotros os encanta el fútbol. Y a mí también. Si eso somos alma gemelas. A ver, anciano. Hola, jovencitos. Si no lo conseguís a la primera, seguid intentándolo. Intentadlo una vez, dos, tres veces. A la tercera va la vencida. A ver si encontramos al hombre este para que nos den la contraseña. Porque por ahora no lo encontramos. Che, las caras de la sanatoría me ponen los pelos de punta. Pues vamos. A ver, ya que estamos, voy a entrar a la tienda esta. Por si acaso está aquí, para no perderme 20.000 millones de veces. ¿Yo vale el balón al equipo rival? Vale, perfecto. Vamos a intentar robársela. Venga, grande yut. Super técnica, giro del mono. Qué morro. Va a hacer otro giro del mono y me voy a acordar de todo el mundo. No, no se la voy a quitar. Vale, segada. Otro giro del mono. Y es el portero encima. Vale, segada. Perfecto, grande mar. Perfecto. Indios de la llanura han caído. Vale. Vámonos. Let's go. Entremos. A lo mejor hay alguien que me dice algo. Argentina tiene un montón de estrellas en el equipo. Cuando sea mayor espero poder entrar yo también a la selección. Sí, sí. Yo también espero. Diego Torres es súper fuerte. Podría levantar cuatro barriles estos cuatro de una mano sola. A ver qué me dices tú. Es para comprar yo, creo. Bienvenido a la Balón Bazar. ¿Qué puedo ayudaros? Nada. Muchísimas gracias. Echad un vistazo en esta equipación. Es igualita que la de emperadores, ¿verdad? Quería echar un vistazo por si acaso a lo mejor estaba ahí la contraseña. Pero no. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la clave? Ahí va. Otro partidito. Otro pachanga. Vamos allá. Mete un gol. Grande contra los cardenales. Vámonos. Let's go. Pingüín emperador número dos. Vamos allá. Va a acabar dentro, en la portería. Gol, gol, gol. Let's go. Bien, ganamos. Vale, un nuevo fichaje. Un defensa. Fin a tick. Venga, ¿por qué no? Otro más. ¿Por qué no? Vamos por aquí. A ver lo que me dicen. He venido desde Argentina para apoyar a nuestro equipo, los emperadores. Nuestro capitán, Tiago Torres, es estimando, aunque a veces sea un poco bruto en el campo. Bienvenidos al área argentino. Sigue recto y llegarás a la plaza de estatua. Id hacia el norte y veréis la intersección de la isla. Vale, por aquí creo que no hay nada. Vamos a ir directamente. Bueno, esperar un momento. Sabía que puedes omitir la anima. Bueno, esto sí que lo he leído. Vale, no lo voy a leer. Pensaba que no había hablado con ellos. Pero bueno. Inazenba Japón. ¿Cómo? ¿Sabéis? Esta plaza es las plazas estatua. La isla del Helicot es fantástica. Se pueden probar plato de todo el mundo. Estoy a punto de reventar. Mi abuelita solía decir al menú. No tengo ni idea qué significa. Vaya, creo que me he empenchado tanto bufé argentino, aunque es tan rico. Bueno, uno más no va a matar. Oye, por cierto. Quiero ver esto que lo he leído yo mal. Los soles del gran I guardan secreto. El tiempo para pasar rápido. Eso es el certero. Mira seis horas. Resuelve un misterio. Mi abuelita se lo iba a decir a menú. No tengo ni idea lo que significa. Vale. Vamos a ver qué me dicen más. Qué calor. Me estoy asando. A ver por aquí. ¿Qué me dices? Buenas. Habéis probado nuestros apetitos. Y a la torre de la entusiasma. ¿Sabíais qué? Si coméis muchos bibletes, quizás lleguéis a ser tan buenos como él algún día. Gracias. Pero ya somos tan buenos como él. Me llamo Fernín Fodi. Y estoy aquí para degustar delicatessen de la cocina argentina. Bien, probemos este filete. No está nada malo. Está tan sabroso y tierno que se hace a esta boca. Aunque es un poco grueso. Para mi gusto. Conozco mi pequeño restaurante donde el corte de la ternera les resulta impacable. Los soles del granito. Vale. Pachanga. Pachanga, robarle el balón. Buf. Esto puede ser tedioso. Son los indios otra vez. En serio. Ahí está el este que tiene super técnica. Vale. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Píllale, píllale. A ver. No le quiero mover para que le pille. Pero me van a obligar. Vamos. Yut. Ahí. Vale. Grande. Segada. Perfecto. Grande. Recuperamos el balón. Grande, grande, grande. Hemos robado un balón. Aunque parezca mentira. Vale. Nivel 29, 26. Los soles del granso de ahí guardan un secreto. El tiempo pasa rápido. Eso certero. Mira bien las 6 horas y resuelve misterio. Mi boleto se había a decir que eso a menudo. No tengo ni idea de qué significa. Nivel. A ver. Creo que ya sé cuál es la clave. De todo esto. Porque no hay nadie. Este es el primer gol. Vale. Vamos a jugar contra los jarnaneros. Vámonos. Vámonos. Marca el gol. Vamos, vamos, vamos. Que nos vamos. Colazo de gol. Tajo con tornado plus plus. ¿En serio? Tiene un plus plus. Madre mía. Bueno. Somos la Inazuma Japón. Somos la Inazuma japonesa. Vale. Otro. Otro. Greg Ruy Pons. Otro medio centro. Este jugador quiere jugar por el título mundial con Japón. ¿Quieres que suba una? Sí, venga. Otro más. ¿Por qué no? Chicos. Pons. A ver. Creo que la clave sé dónde está. Pero no sé exactamente cómo hacerlo. Maldita sea. A ver. Estoy cansado de que me salgan pachangas. Porque es un misterio que tengo que resolver. Y es un maldito misterio que tengo que coger. Y bueno. Encima voy y la pierdo. Perfecto. Empezamos. He empezado genial, chicos. Quiero acabar este misterio. Vale. Vale. Los puntos de evasión perdidos. Me da igual. A ver. La clave es lo que me están diciendo. Ahora. No me digáis cuál es. Vale. Aquí. Vale. Mirad. Si te encendráis los ojos. Podréis ver las palabras grabadas en la tapa de la cantarilla. Vivan los emperadores. ¿En serio? ¿Era eso? ¿Serán esas las palabras mágicas? Allora. Ahora que las tenemos. Descubriremos más cosas gracias a ese hombre. Fuerza. Vamos a verlo. Pues nada. Vamos a ver. Hablemos con el tío este. A ver lo que nos cuentan. A lo que nos dicen. Vale. Y. Por ahí lo iré dejando a este capítulo. Aunque se me quede en largo. Pero por lo menos descubrimos esta parte. Decidme las palabras mágicas. Viva los emperadores. Eso es. Los argentinos van a arrasar. Habéis dicho las palabras mágicas. Supongo que queréis saber que hay que ha sido de Gianni el seleccionario italiano. Imposible. ¿Cómo lo sabe? Porque es la comidilla de la gente bien informada como yo. Al entrenador Gianni se le vio hace unos días hablando con un hombre rubio que llevaba gafas de sol. Rey Dar. Parece que su mirro de ese hombre se lo llevó en contra de su voluntad. Recuerdo que había de chico que llevaba gafas. De hecho tú coincides con su descripción al 100%. ¿Y sabes que estuvieron hablando? Rey Dar y el seleccionario italiano. Tengo que he entendido que le ofrecieron una gran suma de dinero al entrenador para que dimitiera. Se negó y creo que entonces le amenazaron con hacer daño a sus jugadores. Así que se había obligado a renunciar a su puesto abandonando la isla. Es terrible. ¿Estás bien, Paolo? Estoy bien, casi. Capitán Evans, no seas ayuda pero debemos continuar solos a partir de ahora. Da igual como juega el equipo D. Debemos resistir y derrotarlos y representar a nuestro país. No olvidéis que Rey Dar es un hombre peligroso. Y es con cuidado. La misma digo, Capitán Evans. Os mediréis con Argentina dentro de tres días. Y Tiago es un gran jugador. Invoca al lujo. Gracias, Paolo. Ahora deberíamos volver a nuestra área. Me pregunto cuándo se unirá nuestro capitán. Ah, sí. Bueno, estoy seguro de que vendrá cuando lo necesitemos. Fuerza. Vamos a entrenarte. Debemos mantenernos en forma para cuando él vuelva. Paolo es un contraindicante formidable. Derrotar a la selección italiana no será nada fácil. Va. No hay razón para alarmarse. Ya está todo dispuesto. Ja, ja, ja. Vaya, estaba ahí en el señor Rey Dark, ¿no? Pues nada, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Se ha alargado un poco, ¿vale? Pero quería dar finalizado esta parte del Rey Dark porque podía ser un poco liosa. Y bueno, es lo que hay, es lo que toca, es lo que somos, ¿vale? Así que hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, suscribiros en los tech, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Entonces, pasad por mis redes sociales, que molan, canti, dubi, dubi, dubi. Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo, en el siguiente lo que sea, con más. Mucho mejor. Adiós.